¿Qué es la salvación de los profetas? Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaban anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que los seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos sino a ustedes y ahora ustedes han recibido el anuncio de este mensaje por obra de quienes bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Queridos amigos, aquí entonces una vez más el resumen pero sobre una gran esperanza. Y eso es lo que tenemos que pedir y eso es lo que tenemos que anhelar. Llegar al objetivo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso nos dice Pedro. Discernimiento queridos amigos. Entrar en lo más profundo de la vida del hombre. Discernir, entender, saber. Caminar entonces hacia Dios. Discernir, entender, saber. Así es que queridos amigos, que en el bombarete mi jaguá que podamos hacer a pesar de las dificultades un camino de salvación, un camino de realización que nos lleve a la dignidad de los hijos de Dios. Y por eso justamente nos dice que a ellos, es decir, a todos los seguidores de Jesucristo, se les ha revelado este anuncio y este mensaje que es obra y acción del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.